Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal. Estamos a punto de llegar a 10.000 suscriptores y es gracias a todos ustedes. Solicita tu saldo a favor del SAT en este enlace. Cuidado alertan por este fraude. El SAT alertó en redes sociales por un mensaje que está llegando a los celulares y que se trata de un fraude con personas que buscan obtener saldo a favor. No enviamos, no se maneja por medio de WhatsApp. Esto dijo el SAT y creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero hay personas que están cayendo. A través de una infografía en Twitter, el SAT dijo que el mensaje es fraude, completamente falso. Dice, usted tiene un saldo a favor para solicitar devolución. Ingrese este enlace y proporcionó también un correo llamado denuncias arroba sat.gov.mx para levantar los reportes. Si tú ya caíste, es importante que lo verifiques. Fraude con saldo a favor. Este tipo de mensajes también podría llegar vía correo electrónico al fin de evitar este fraude. El SAT nombró en el proceso de saldo a favor que entre solamente el sitio web oficial de la dependencia. Ningún otro no manda mensajes, no manda correos, no manda nada. Si ha parado registrado como correo apócrifo, no descargues nada ni de archivos, ni dirección, ni nada. Porque muchas veces te piden que descargues ciertos programas que supuestamente con esto te van a dar tu saldo a favor inmediatamente. Cosa que solamente quieran robarte absolutamente todos tus datos bancarios, de correo, fotografías, todo lo que tengan de ti. El SAT apoya el derecho habiente siempre, año con año. Y ya en pasados videos les he enseñado cómo hacer su declaración. El SAT, si tienes saldo a favor, puedes calcular tus impuestos, que de hecho tienes que calcular tus impuestos. Y pues ya puedes generar algún dinero extra, sobre todo si tienes, si pagaste tipo de dinero que sean deducibles, como por ejemplo, gastos médicos, de colegiatura, donaciones. Incluso si donaste cierto dinero puedes deducir los impuestos. Lo más importante también son si tienes un crédito de vivienda, el SAT te regresa. Y si es una buena cantidad, normalmente son arriba de 6 mil pesos. Y ojo también, muchas veces se debe alzar, amigos. Tu saldo puede no estar a favor, sino que tengas que contribuir con cierta parte de tus ingresos, porque los impuestos pues así son, ¿verdad? Y si no los pagas, se te van acumulando intereses, acumulando y pues la cosa está peor. Amigos, no caigas en ningún tipo de fraude. Suscríbete a este canal, aquí vemos toda la información. Ya vamos a llegar a 10 mil suscriptores. Nos vemos.